Muy buenas chavales y bienvenidos a la primera muerte de un Pokémon en el anime de Pokémon Sol y Luna Y bueno, muchos ya os preguntaréis, pero si ya se murió un Pokémon, bueno sí, ahora indagaremos en ese tema Pero en primer lugar voy a decir que los Pokémon se llevan muriendo desde que los inventaron, desde la primera generación Porque en Pueblo Lavanda ya tenemos un cementerio Pokémon y eso fue en la primera generación y Encanto Y tenemos más cementerios Pokémon en diversos juegos, por ejemplo en el monte, es que no me acuerdo exactamente lo que se llama Pero creo que en el monte Pírico en Joven hay otro cementerio o hay fantasmas que básicamente tienen que ver con los muertos En Alola hay otro cementerio y bueno, en más juegos que ahora mismo no recuerdo exactamente Porque bueno, también los juegos de Pokémon Air y Pokémon Gold, tanto Remake como los originales Al haber dos regiones pues también hay dicho cementerio Así que prácticamente en todas, en todas las regiones hay un cementerio Pokémon Y eso nos hace pensar pues que los Pokémon mueren desde siempre Y bueno, pues esta ha sido una de las veces que en el anime le ha tocado pues, que se vea una muerte como esta Y bueno, pero vamos ahora a ver la primera muerte del anime Pues la primera fue en Pokémon Los Orígenes o Pokémon Origins, perdón por el inglés Que bueno, fue cuando Kubon estaba escapando del Team Rocket porque su madre Marowak había fallecido En cual la podemos encontrar en la Torre Lavanda Aquí también hay un evento en el primer juego, en la primera generación Hay un evento de Marowak que parece un fantasma que es un ghost Y si no notan el detector Silicon, creo que se llamaba, pues no lo podemos ver Y bueno, esa fue la primera muerte que se vio en el anime en la miniserie de Pokémon Los Orígenes Y bueno, ahora vamos ya directamente a la primera muerte en el anime, pero en la región de Alola Que bueno, en esta ocasión descubrimos que Stowlan vive retirado del bullicio bajo un puente Y entrenando con Litten su colmillo ignio Desde el principio lo vemos bajo de salud, tosiendo con frecuencia Pero no es hasta más tarde cuando Litten, persistiendo lo que va a suceder Llama a Satoshi o Ash para que le ayude Entonces Ash lo transporta hasta un centro Pokémon Pero allí dicen que no se trata de ninguna herida o enfermedad Por lo que deducimos que Stowlan ya es un Pokémon bastante anciano Y le está llegando su hora Tras eso, Stowlan se escapa y vuelve a su lugar Cuando Satoshi o Ash con el profesor Kukui le preguntan donde está Stowlan Y este responde que mejor que no le pregunten más Además, a este hecho se le añade que escenas como donde hay un árbol Que se le van perdiendo las últimas hojas Que es símbolo referente a cuando una persona fallece Es decir, que no se ve exactamente como se está muriendo Pero sí que está muy mal Y cuando se escapa ya se puede dar por concluido Y al ver el árbol que el Pokémon ha fallecido Bueno, esta es la primera muerte en Alola Sinceramente pienso que no va a haber más muerte en Alola Creo Pero bueno, en Alola ya sabéis que el anime está dando un cambio drástico Y están cambiando un montón las cosas Y quién sabe que puede ser lo siguiente que vamos a ver Así que bueno, pues ya sabéis que como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Si queréis más vídeos sobre el anime Pues ya sabéis que se agradece Que lo digáis abajo en los comentarios Y bueno, si veo mucho apoyo de like Pues ya sé yo que también lo quería Así como siempre Si eres nuevo, suscribirte, un like Sabéis que siempre viene a tope de bien Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!